¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿En serio? Hola, hola. Ponte a serio otra vez. ¿Qué pasa? ¿Ya estamos en vivo? ¡Amigos! Y no va a cortar nada. Así somos. Amigos, les voy a decir algo. Íbamos a reaccionar al costeño, soy hombre fácil, pero no encontramos el video, no sé, encontramos uno pero ya lo quitaron. Entonces, si ustedes saben por ahí o lo tienen por ahí para que nos lo regalen, nos lo envíen o nos envíen el link para poder reaccionarlo. Sí, porque vimos que decía el costeño soy un hombre fácil completo y lo ponemos y dice que ese video fue bloqueado por derechos, doctor. No lo encontramos por ningún lado. Vamos a reaccionar a otro video del costeño que se llama En Facebook no hay feos. Todos somos guapos. Facebook, Instagram, Facebook. ¿Pero qué ha pasado? Todo lo que quieran. Vamos a reaccionar a él. Vamos a comenzar en este preciso instante. Vamos. Vamos. Go, go, go. La verdad, mira, es una mentira lo que pasa en Facebook. Porque para empezar, nadie es feo. Todos son guapos. Todos son guapos en Facebook. Pongan su foto de la licencia, wey, es esa ponga. De la cédula. Lo ponen la más bonita. Y todos son felices en Facebook. Todos son felices. Feliz domingo, feliz inicio de semana. Los quiero mil ocho mil. ¿Qué es esa estupidez? Te quiero mil ocho mil. Qué estúpido. ¿Qué es eso? Te quiero mil ocho mil. ¿Qué no pueden decir te quiero nueve mil y ya? Mil ocho mil sí. De verdad están asesinando el lenguaje de Cervantes. La lengua de Cervantes. Las muchachas como se expresan en Facebook. Sipi. Nopi. Oli. Amigui. Obi. No mami. Me acabo de hacer cine y. Yo digo todas esas. Oli amigui. Yo prefiero usar ancina mesmamente su merced. Tiene más origen conmigo ser indígena que ser estúpido. Porque yo no soy un estúpido y nadie es estúpido. No nos hagamos los estúpidos en Facebook. De verdad. Si no me cree. Nadie es estúpido. Si no me cree llegando a su casa cheque su acta de nacimiento y verá que tengo razón. Ahí dice Clarito se presenta un niño, una niña viva, vivo. Ahí no dice se presenta un niño estúpido. Eso no dice. Pero la gente parece estúpida en Facebook. ¿Verdad? Los hombres. Hemos perdido nuestra hombría, nuestra valía de hombres. ¿Por qué? Porque es cierto. Ahora conquistamos a través de Facebook. Nos gusta una vieja y la agregamos. Y por inbox le mandamos un hola. Y si no contesta, la borro. A la chingada, la borro, la borro. La elimina. ¿No es cierto? Aunque sí pasa. De verdad. Oye, no es posible. Ah, y no estés chateando con una morra y te caiga tu vieja. No. ¿Por qué se te arma la melena? ¿Quién es esa puta? Porque así se hablan entre ellas. Misógino es un hombre que odia a las mujeres. No tanto como se odian las mujeres entre ellas. Porque las mujeres se odian entre ellas. Sí. Siempre están compitiendo una con otra. Porque para que usted se lo sepa, caballero, a su mujer no le gusta ponerse guapa para usted. Porque si a su mujer le gustara ponerse bonita para usted, se pusiera bonita así como está ahorita todos los días. No nada más cuando va a salir. Y cuando va a salir no se pone bonita y se arregla bonita para los otros güeyes. No, tampoco se vaya con el cerebro torcido. Se arregla para gustarle a las otras mujeres. Sí. Porque a una mujer le gusta que un hombre la halague, pero que una mujer la halague, la mata. La mata. Porque se encuentran dos mujeres en el baño, una le dice a la otra, hola, qué guapa. Y la otra, gracias. Y por dentro, pues ajo, eres dinche mugrosa. No, eso no es cierto. Así son, no sean hipróquitas. Las mujeres, cuando uno está chateando con una morra, siempre nos dicen, ¿quién es esa puta? Aclaremos una cosa. Esa frase no la inventamos los hombres, la inventaron ustedes las mujeres. Porque quien tiene problemas con las putas, son ustedes, son los otros los hombres. A los otros nos encantan. Así se le dio risa. Ah, pero no fueran ellas, porque ¿quién es ese güey? Un amigo. La amistad entre hombres y mujeres no existe. Mentira. Tener de amiga una mujer es como tener una gallina de mascota. Tarde o temprano se te va a antojar comértela. No es cierto. No necesitamos, amigas. Pero la cosa es esa, que es pura mentira. De pronto la gente va pasando por los mejores lugares, los mejores hoteles, los mejores restaurantes, ¿no? Y de pronto se toman la foto. La selfie. Que se vea ahí atrás, Beverly Hills. Y le ponen aquí, aquí nomás en Beverly Hills. Joven, decía la afortunada. ¿Qué pasó? ¿Pero por qué no dices también que llegaste caminando porque ni pal taxi traes, güey? Siempre queriendo aparentar lo que no somos, lo que no tenemos. Siempre una vida falsa. De verdad. Los únicos que se defraudan somos nosotros mismos. Con grandes expectativas. Y así la gente, así vive. De verdad. Yo, por ejemplo, no entiendo a las mujeres. ¿Cómo es posible que habiendo tantos amaneceres, atardeceres, bosques, mares, ríos, montañas, tanto lugar digno para tomarse una foto, y el 80% de las mujeres en Facebook siempre salen frente al espejo del baño? Ay, no me gustan esas fotos. Ni media, sí. Ni una. Ches patéticas. Sacan a relucir a su chica playboy que traen guardada adentro. Porque ellas esperan que esa foto la vea Tom Cruise. William Levy. Ay, se enloquecías. El costeño. Pero ¿quién ve esa foto? El patota. El pelitos. El figula. El brian Tengo el estuche para tu peluche Que se ponga a hacer algo, dije, primo Hijo de su Madre Porque, ¿has visto cómo se toman la foto Las mujeres, por ejemplo, las pechugonas? Mira, de arriba Para abajo se la toman así, picaditas Que se vea más grande el bulto Que yo pregunto ¿Namás porque las tienes grandes ya las tienes que mostrar? ¿Namás porque las tienes grandes ya las tienes que lucir? A ver, yo no ando con el cierre para abajo Quieto Oye, ¿y las nalgonas qué? ¿y las desnalgadas? Frente al espejo y de perfil se arquean las pobres Todas se arquean el espinazo Y ya que se arquearon La cara Y las gorditas, la pura carita nomás Hijo de... Ya las que están gachas Esas no ponen fotos, ponen un paisaje Un mickey mom La foto de un perrito Un pensamiento, ¿va? No, ¿en serio? Otra vez me dice mi hermana ¿Cómo le hago para no salir gorda en las fotos? Le ponen no salgas, mija Escúntase Es que luego las morras se toman unas fotos acá Bien machinas, bien mamalonas las fotos Y las ves en vivo y dices No manches, no estás de 200 likes Todos cacarecos Ahora cuide a su güey, a su hombre señora Cuídelo Si ese hombre se toma muchas selfies Abusada, no es tan machín No es tan machín Se le está torciendo el calcetín Yo sí, la verdad es que a mí no me gustan las fotos Yo no soy En mis perfiles, no Sí, es verdad Poco, poco, no No me gustan, no soy fotogénica No me gustan por eso Amigos No me afectan nada El costeño Ya saben Hemos querido reaccionar Al show completo de Soy hombre fácil Pero no lo encontramos De pronto eso puede ser una parte de ese No lo sabemos No, no tenemos ni idea Es que está bloqueado Amigos, ayúdenos Pónganos ahí, comentarios Vamos bien, vamos mal Que estamos haciendo para que nos digan Respecto al costeño Sí, porque hicimos uno hace poquito Y no, ¿cómo así? Esa no es la parte completa A nosotros Ahí les dejo arribita Que esta mañana hicimos La reacción en vivo Del sorteo del mundial Está bueno, bueno, bueno Buenísimo El grupo de México-Argentina Espectacular Y eso va a ser Una malación muy brava ahí Vamos a ver qué pasa Y ahí les dejo el video Porque ya solamente Le dejamos la parte de la reacción Como tal Del sorteo Como tal Entonces quedó chévere También para que lo vean Y nada Estamos hablando amigos Cuídense Estamos hablando Chau Adiós.